Hola amigos, bienvenido a otro video de Nessus Canadá. Le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de inmigración a Canadá. En esta ocasión vamos a hablar de Susscussion. Está lanzando una nueva estrategia para trabajadores del área de la salud. Y lo que vemos es que esta expresión de interés del Grupo de Trabajadores Internacionales de la Salud es para poder incrementar el número de profesionales que puedan aportar al sector salud en la provincia. Y aquí en este caso se va a poder hacer una solicitud. Esta solicitud no es básicamente un programa de separado, sino que usted va a poder llenar dentro de la información de los programas tradicionales que utiliza el programa de inmigración provincial de Susscussion, poder llenar la información si usted es un trabajador con experiencia en el área de la salud. Y como vemos aquí, hay una serie de ocupaciones que van a ser cubiertas por esta nueva iniciativa dentro de los programas provinciales. Aquí vemos que entre los títulos de personas que van a poder participar de este tipo de iniciativas dentro de los programas de Susscussion se encuentran las posiciones de profesional de gestión de información de salud. Aquí tienen sus respectivos códigos profesionales, los códigos NOC, 1.252 para profesional de gestión de información de la salud. El 32 se refiere a la posición de enfermera registrada y enfermera psiquiátrica registrada. El 3122, el NOC 3122 para quiroprácticos. El 3124 para enfermera practicante. El 3131 para farmacéutico. El 3141 para personas que son especialistas en audiólogos y patólogos de la lengua, del lenguaje del habla. Está el código 3142 para filoterapeutas. 3143 para terapista ocupacional. El 3211 para tecnólogos combinados de laboratorios y rayos X. Si se detienen conocimiento en rayos X, en ética clínica, tecnólogo en laboratorio médico, pues este sería su código. El 3212 para técnico de laboratorios médicos y auxiliares de patólogos. El 3214 para terapeutas, respiratorios, tecnólogos de la función calipulmonar y persufusionistas. 3215, tecnólogo de resonancia magnética, tecnólogo de radiación médica y tecnólogo en medicina normal. 3216 para sonógrafos cardíacos de diagnóstico y sonógrafos médicos de diagnóstico. El 3217 para tecnólogos de cardiología y tecnólogo cardiovascular, tecnólogo de electroneurofisiología. El 3219 para técnico de farmacia. El 3223 para técnicos y técnicos auxiliares de laboratorio. El 3233 para enfermeras prácticas con licencia. El 3234 para técnicos en emergencias médicas. 3237 para otras ocupaciones técnicas de terapia y evaluación. Como puede ver, todo es en el sector de salud. Así que una gran oportunidad para los profesionales y técnicos que tienen experiencia en estas áreas, en los países latinoamericanos. Y la asistencia y atención continua, 32413. Y también está el código 4251 para psicólogos. Las personas que tengan maestría y doctorado en psicología pudieran aplicar bajo este tipo de iniciativa, bajo la provincia de Saskatchewan. Así que realmente lo importante es ver que usted puede utilizar este tipo de conocimiento y poder utilizar dos programas específicamente. Si va a utilizar el programa de trabajador calificado internacional con una oferta de empleo. Si tiene una oferta de empleo en este tipo de ocupación, puede utilizar el programa de trabajador calificado internacional con una oferta de empleo de Saskatchewan. Aquí nos pide tener un estatus legal si se reside en Canadá, tener un benchmark de inglés o francés de CLB4, ideal sería inglés. Y aquí tiene que tener una oferta de trabajo permanente y a tiempo completo con un empleador en Saskatchewan que esté registrado en el programa de denominación provincial en Saskatchewan. Tiene que tener al menos un año de experiencia laboral renumerada en la posición prevista en los últimos 10 años. Y con un año de experiencia trabajando, si fue en su país, tiene la oferta de laboral de un empleador registrado en el SIN. Y tiene un nivel de inglés, pues entonces pudiera utilizar la opción bajo el trabajador calificado. Ahora, tienen que sacar también lo que es la agilibridad para poder trabajar en la provincia con ese tipo de posición. Tienen que investigar lo que sería ese tipo de posición y tener por lo menos 60 puntos en la escala de 110 que tienen ellos en una matrícula de evaluación de puntos del programa de la provincia. Tienen que hacer una evaluación para ver si tienen 60 puntos mínimos en la escala de 110 y tener, haber avanzado la parte de la licencia en la provincia. La otra opción para utilizar, aparte del programa de trabajo calificado, es el programa piloto que acaba de lanzarse, que es el de habilidades difíciles de llenar. Y este programa, pues entonces, si usted tiene, puede calificar bajo el programa piloto de habilidades difíciles de llenar y tiene su ocupación en esas áreas de salud, pudiera acompañar varias estrategias para poder llegar a Canadá con esa opción. Y aquí vemos que la idea es, el CLB4 nuevamente tiene la experiencia laboral y la oferta de trabajo, y eso lo hablamos en un video anterior. Así que, si usted considera que tiene una buena experiencia en esas ocupaciones que acabamos de mencionar y pudiera tener una oportunidad en las provincias de Saskatchewan, pues Saskatchewan abriría las puertas para usted poder lograr su proceso migratorio. Entonces, espero que vean la información, hagan sus preguntas en la sección de comentarios, denle a la campanita para recibir información, pero realmente la opción de Saskatchewan es una opción viable, siempre y cuando, recuerde que su ocupación siempre está en regular en Canadá, usted también va investigando con las provincias de Saskatchewan, específicamente la asociación profesional de enfermeros o de técnicos de medicina, cómo comenzar también a hacer su proceso de homologar ese tipo de título o tecnología antes de llegar a la provincia de Saskatchewan. Eso es algo muy importante. Espero que les haya gustado este video y nos veremos en la próxima entrega. Cuídense mucho. Bye, bye.